Voy con mi comentario, don Carlos Gutiérrez. Miren señores, al inicio del conflicto del canal que está construyendo la parte haitiana, el conflicto entre la República Dominicana y Haití, yo decía que a veces uno no debe, primero, subestimar a un adversario, segundo, minimizar los conflictos, y hacía una analogía de alguien que había soltado un caballo y que este caballo se introdujo a una hortaliza, el dueño de la hortaliza mata al caballo, el dueño del caballo mata al dueño de la hortaliza, vienen los hijos del dueño de la hortaliza, matan a la otra, se generó una tragedia, y cuando le dicen al personaje, mira lo que tú has provocado, lo que dijo, no, yo solo solté el caballo. ¿Por qué digo esto, señores? Muchas personas han hasta minimizado el conflicto que se está viviendo entre la República Dominicana y Haití, lo ven como algo de poca monta. Y esto ha generado hasta división dentro de ciertos organismos en la República Dominicana. Ustedes saben que algunos legisladores entienden que el tema no se ha manejado de la manera más correcta. Ya el tema está en los terrenos o en los organismos internacionales. Pero hay algo que no debemos obviar. Haití ahora mismo tiene dos conflictos. El conflicto de las pandillas, que ya nadie habla de eso, sin embargo, ellos continúan accionando en contra de la población dominicana, porque todo el mundo está enfocado en lo que tiene que ver con el canal. De hecho, las mismas organizaciones internacionales que hasta se habían tomado una medida para enviar ciertos militares de Kenia hacia Haití y otros países se iban a unir a esa intervención. Ayer veíamos el debate del canciller y el representante de Haití en la OEA, donde el representante de Haití decía que la construcción no se iba a parar. El canciller esgrimía también, por su parte, sus elementos para poder sentarse en la mesa del diálogo y para poder solucionar este conflicto de la manera más pacífica posible. Haití mantiene el discurso de que República Dominicana ha utilizado métodos intimidatorios cuando envía tropas, cuando envía agentes militares a la frontera y que había cerrado sus fronteras, pero ignorando también ellos las acciones que han tomado frente a este conflicto. ¿Este debió ser el primer paso? Eso sí, lo dijimos desde el primer momento que se comenzaron a discutir. Ahora bien, yo voy a repetir algo que dije en un momento. Quiera Dios que no se genere otra masacre en el río Masacre. Nadie quiere eso, señores. No es lo que uno desea, no es lo que uno quiere. Y por esta razón la República Dominicana está buscando todos los canales para poder lidiar, para poder buscarle una solución. decía uno de nuestros compañeros que allí no se va a resolver ese problema no, pero creo que es parte del debido proceso si así se puede llamar, del debido proceso internacional hay que ir a tocar una primera puerta si se tiene que ir más arriba continuar, pero por ahora yo creo que las cosas mínimamente se están haciendo bien, mínimamente hay que esperar que quien vaya a mediar en este conflicto lo haga de manera de la manera más correcta no parcializándose el canciller pidió que la OEA lo haga si, pero tu sabes que Almagro tiene un tema Almagro tiene un tema señores, recuerden que hace unos días, de hecho Almagro había emitido unas declaraciones que la República Dominicana tuvo que responderle entonces, queremos que quien vaya a servir de intermediario lo haga de la manera menos parcial posible que no se parcialice que no victimice Haití que no vean Haití como una simple víctima en este conflicto sino que se haga de la manera más correcta posible ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!